Hola Dina, aquí estoy lista para hacer tu entrenamiento de glúteos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y como no tengo pesas, uso estos frascos, están llenos, son huevos. Cada uno pesa 2 kilos, 4.4 libras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.